Bueno, pues como pueden ver, esto no ha hecho nada más que comenzar. El Día de la Vecindad de la Villa de Ingenio, organizado por la Concejalía de Participación Ciudadana del Consistorio, en colaboración con otras concejalías, se celebró el pasado domingo 30 de abril, en la zona recreativa de Santa Cristina, en Santa María de Guía, como cada año, con el fin de promocionar y disfrutar la convivencia ciudadana y la concordia entre los residentes ingenienses. Las diferentes huahuas procedieron a recoger a los vecinos, tal y como estaba previsto, por las diferentes sedes vecinales del municipio, hasta su concentración sobre las 8 y algunos minutos de la mañana en la Avenida de la Florida. Momentos entrañables de encuentros, juegos para adultos y pequeños, música, brindis, comida, conversaciones y recuerdos fueron los retratos simbólicos más repetidos a lo largo de la jornada dominical. Para Christopher Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, la valoración de esta celebración, a la que asistieron 800 vecinos, una cifra muy similar a la del año pasado, es muy positiva, dada la tranquilidad con la que transcurrió la jornada en todos los aspectos, salvo por la pequeña anécdota de la avería de una huahuas al regreso y el traslado de los pasajeros a otras huahuas sin incidencia alguna. El concejal de Participación Ciudadana quiso agradecer la labor de todo el equipo humano municipal que trabajó en este evento, así como a los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil y a todas las asociaciones vecinales que se implicaron en el Día de la Vecindad.